¡Suscríbete al canal! 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 pueden hacer una empresa de peluches también y pues venderlos en fiestas de niños y todo, a los niños de Estados Unidos les emocionan mucho también, igual que aquí en México o incluso para sus familias en costos más accesibles igual en Europa, en España si pueden llevarse unos de estos la verdad es que yo recuerdo que un tío hace tiempo me compró algo de Alemania y me lo trajo y pues bueno este hace fue un tiempo, ya cuando era un niño y entonces pues bueno, son recuerdos que no se olvidan y se nos quedan bien grabados desde niños y pues están muy bonitos, vean ese de los de los de Madagascar y pues tienen muchísima variedad la verdad pero pues la verdad es que siempre están sortiendo yo creo que cuando se venden se empiezan a vender así que pues dense prisa y que no se les vaya a acabar porque la verdad es que si es una tienda muy bonita tiene también para retratos, vean que bonitos el hogar es un no es un lugar, es un sentimiento y la verdad es que vean que bonito está bien bonito hay que compartir para que puedan este promocionarse más, más y más y lleguen a más lugares y pues bueno está padrísimo vean todas las que bueno que no que bueno que todo está bien y bueno vean todos los juegos de mesa la verdad es que casino y todo y pues vean esta torre Eiffel ven eso es de casas de coser la torre Eiffel y todo lo demás el teléfono de Inglaterra los teléfonos están todos muy bonitos todos los marcos y los aviones los aviones miren para los estadounidenses para los estadounidenses que quieren o para los mexicanos que les gustan los aviones o los pilotos aviadores aquí están los camiones o los puestitos la verdad que de hamburguesas o que algo así lo pueden poner este pues también así como promoción y bueno pues miren la verdad es que está padrísimo y vean tienen esto también para lo que se fresca y todo lo demás tienen de todo lo que se imaginan tienen fusle que es este rompecabezas y tienen de más tienen estos costales la verdad tienen de todo y como dicen aquí en Durango pues es más accesible los costos son más más adecuados que en otras ciudades y pues están muy bien muy bonitos vean toda la variedad está bien variado todo lo que es el producto que es este que incluye todas las áreas ahora sí que para regalos o fiestas o pues presentes detalles obsequios y son de lo mejor la verdad es que ven la calidad simplemente dense cuenta en la calidad de los materiales y aquí está muy bonito la verdad es que vamos a ver esta zona vamos a vernos después como a esta zona nos vamos a ir así como en fila tienen más áreas tienen miren esto tienen esta ramita tienen estas fotos little bat pequeño mochilo la verdad es que está muy bien paparazzi tienen de todo la verdad es que está muy bonita te amo también en español y en inglés y la verdad es que por tarotato 50% descuento es este pues muy muy adecuado la verdad está muy bien y pues para todas las personas que les gusta la fotografía para mis amigos de fotografía miren estos peluchos estamos acá mismo en esta área posterior bueno en esta área opuesta y vean todo lo que son las tarjetas de regalo para momentos especiales para un noviazgo a mí una tía siempre me regalaba y me sigue regalando mi cumpleaños prácticamente siempre las tarjetas de feliz cumpleaños y cosas así y este y pues están muy bonitas pues miren tienen a piolín tienen a todos son cangrejitos un perrito tienen de todos tienen hasta monitos tienen de todo miren por ejemplo ven esta nada más hoy cumplimos para embarazo esta está padrísima y vean hoy cumplimos siento tanta emoción como el primer día que comenzó a andar juntos te quiero cada día más y está en 32 pesos la verdad es que está padrísima y bueno vamos a ver pero bueno eso creo que yo no se lo podría dar a la señorita pero porque pues no es mi novia pero a la a la señorita que es del restaurante del asiático pero está padrísimo la verdad y vean vean todo esto tienen dulces o sea ya tienen arreglos con muchos dulces miren y chocolates dios chocolate y dulces entonces ya tienen estos arreglos con dulces ahora sí que cuando les urge comprar algo para sus novios la verdad es que si me los dan si me los dan si lo acepto la verdad es que no hay nada como que a un chavo le regalen dulces o le regalen algún perfume o una cartera pero los dulces y miren aquí lo manejan tanto las carteras como los perfumes y los dulces o a los niños o a los señoritas también pero bueno es un buen regalo la verdad es que es así como que y un juguetito o una camiseta o un juguetito también un peluche tienen de todo es uno de los lugares más bonitos que he visto en cuanto a detalles aquí en la zona prácticamente el más bonito en cuanto a la zona de de este sector y que pues ahora sí que está especializado en este en este en este rubro que está el 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 de detalles y presentes obsequios como bueno en caso de que nos escuchen en España Argentina que sí lo hacen pues no sé cómo qué palabras utilizan ellos por eso así digo varias palabras semejantes o similares sinónimos para que les lleguen a pues a utilizar que lleguen a utilizar en su lenguaje cotidiano aquí hay un pulpito y no lo habíamos visto y pues bueno fíjense que ya está oh por dios ya hay más peruchitos y la verdad es que miren tienen un hipopótamo tienen un búho tienen miles de perritos y tienen pingüinitos tienen una zorrita y tienen un gatito y tienen un pelu tienen de todo tienen un conejito y un osito miren este bonito osito me fascina el osito me recuerda tierra de osos de tierra de osos y este bueno miren esa nubecita o es una molita no me digan que es una molita es una molita si es una molita es un diente es un tit es un diente entonces pues miren este para los niños o para un dentista una señorita dentista una amiga dentista pues está muy muy bien está muy bonito y la verdad es que vean todo no se acaba esta tienda ahora si que dicen que en Durango si hay espacio para los regalos y la verdad es que si hay espacio para los presentes para los amigos y para toda la sociedad que quiera tener un amigo o que quiera pues este estar ahora si que llevarse bien estar felices estar contentos este tener todos estos obsequios en su vida y la verdad es que miren vean que bonitos el hipopótamo y todos los demás vean los lagartos están también los cocodilos y los dinosaurios se va a emocionar mis sobrinitos y les regalo uno de estos y la verdad es que miren tienen de todos los dinosaurios y bueno veanlos para que los vean están dinosaurios dinoperfectos y pues mi hermana mira uno de un turis de raptors y pues el que le encantan los dinosaurios a mi me gustan mucho los osos polares y y miren esos tigrecitos bebés están bien bonitos y todos este con su mamá y con el osito bebé polar y el osito mamá polar entonces pues tienen ya ballenas tienen miren una mantarraya para los acuarios todo para los acuarios de México de Cancún de Sinaloa pues miren estas figuras y pues la verdad es que como ya les dije nos veníamos por lo que son las invitaciones ya pasamos a lo que son las zonas de dulces esto tiene playeras la verdad es que miren tienen algunas playeras y la verdad es que si les digo que tienen mucha suerte las personas que obtengan uno de estos subsequios desde una cartera a lo demás miren está enorme no solo ven las luces también tienen mucho este estilo ven las luces y ven todos los ositos que están arriba y miren estos osos estos son los más grandes estos son los osos más grandes vean cuántos osos hay todos los osos la verdad es que están padrísimos ven este búho entonces para los niños las niñas este de hecho por fuera también se ve uno más grande o se ve se ven muy grandes también y pues bueno vamos a seguir grabando esta zona vamos a irnos por un momento en esta zona que es lo más las mochilas y todo y también las almohadas pero primero las mochilas sí miren tienen mochilas para niños y todo y están muy bonitos miren tienen la de entrenar a un dragón y todas y tienen esta otra de pues hay muchas la verdad este muchas este muchas mucha diversidad de artículos para detalle no solo dulces o peluches o este carteras o figuras también tienen este tazas tienen de todo tienen este tienen alcancías si son alcancías si se fijan es un alcancía entonces tienen de todo y pues tienen tienen ahora sí que toda la variedad más variedad de la que me imaginé la verdad es que siempre tenía ganas de entrar pero dije ay ahorita ahorita y ya ahorita así como que estoy viendo y pues la verdad es que sí tiene gran calidad vean tienen bolsos para sus mamás para las señoras las damas las señoritas son bolsos y están muy bonitos se ven muy de lujo la verdad es que miren véanlos y el color es muy 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 bonito y pues la verdad es que esta tienda se llama Colors y recuerden está en un lugar muy bonito está cerca de Steren prácticamente ahorita vamos a ver la avenida pues miren toda esta zona no es esto tienen aquí tienen este pues ahí ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? hay navajas y todo eso y aquí navajas pues obviamente así para los que campan acampamentos o los cazadores aquí tienen libritos para niños es para nuestra amistad es para siempre la maravilla de la amistad para vivir enamorados amigos el principito ni kinder mi jardín tu amistad es genial estos libros son para niños y la verdad es que los mejores libros para regalar y la verdad es que están de todo sonrisos para el alma y pues miren las pantuflas para las señoritas o para los niños miren si son para niños y para señoritas pantuflas para niños y señoritas y seguro que me van a preguntar ¿de dónde están? ¿de dónde están? ya les dije está en ahorita preguntamos ¿bien? pues como ya les dije esta tienda está en la zona de Santo Histórico y vean los globos también para las fiestas los cojines los tienen toda la variedad que se imaginan estos no sé si se pueden echar chocolatitos o algo miren tienen confeti tienen de todo y es de las dos como las que pusieron en la Fernando en la feria pues igual entonces este miren tienen un gatito y tienen meao y todo eso entonces pues miren las cajas que tenemos están geniales y todo lo que es este esto y pues vean vean lo que son estas cajas que también están muy bonitas y pues vean esto adoro pasar mi tiempo contigo y son cajas grandotas y la verdad es que son muy bonitas puntos es mi sitio y la verdad es que está muy bonito París la Santa Teninidad Inglaterra el la torre del reloj que es ahora sí que no sé no sé no sé cómo se llama la verdad ¿cómo se llama la torre de Inglaterra perdón? esta torre de Inglaterra ¿qué perdón? el Buckingham no sé el Big Ben sí el Big Ben está París y está París está todo la verdad es que está padrísimo y pues bueno está de lujo y la verdad es que tienen tantas cosas que la verdad es que de lujo la verdad es que están muy bonitos y miren tienen este de todo la torre Eiffel si la quieren a mí me regalaron un este un 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 llavero y la verdad es que estas están preciosas tienen ahora sí que de todo miren los materiales que se manejan eres especial y todo lo demás entonces miren una bailarina y de todo la verdad es que tienen de todo y luego tienen Every Sunday Fastest Cars Best Drivers y tienen de todo la verdad es que está increíble y aquí están las pantuflitas para niñas y niños y pues tienen de de estos de avioncitos o de de este de este ¿cómo se llama? de este peluchito azul celeste que es muy tremendo pero bueno Scors no sé no como se llama quién sabe no me acuerdo pero bueno está muy bonito miren estas bolsitas también están muy bonitas aquí tienen libros para niñas y niñas y pues las editoras regalos que hacen bien entonces pues tienen para todos los gustos miren para niños te quiero mucho entonces pues hay de todo chica mágica este de Snoopy entonces pues tienen de todo y están empaquetados están bien algunos este como esta agenda del pajarito o bueno esta libreta del pajarito Butterfly de la mariposa bueno un regalo para mi hermano porque te quiero gracias por tu mixto la verdad es que son esta tienda es muy positiva y pues así como que los invito a venir desde España de Argentina los que nos escuchen de pues también de Chile que también nos escuchen bastante nos bueno nos tenemos suscriptores también de esos países la verdad es que está increíble Durango vean tienen todo 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 está increíble colore y pues la verdad es que ya nada más sería esto que serían los globos y el papel de mortura de regalo el papel de mortura de regalo es este está al lado de las armadas estas son las armadas y pues véanlas con cuidado porque se lo sé se van a ver que dan hasta Yoda y la verdad es que todos estos son papeles de regalo para envoltura y pues vean envelope entonces este gifts todo lo que es regalos entonces pues vean 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 estos moraditos vean este moradito está bien bonito bueno es así y vean estos que son brillantes estos están bien bonitos y la verdad es que están bien bien bonitos y vean y vean estos también están muy padres pero vean estos vean estos así como que y está muy bonito tiene brillantina 100% recomendables y pues vean tienen también listones y tienen más bolsos y la verdad es que todo sigue y sigue y sigue pero bueno ahí está aquí tienen cámara de seguridad si se fijan ya todo tiene seguridad tienen iluminaciones y está muy bonito tienen los listones tienen llaveros también borlitas se llaman tienen llaveros también de diferentes personajes de de dragon ball de naruto todo lo relacionado con anime y también del capitán américa de las guerras de las galaxias de todo y pues la verdad apoyemos a las compañías locales de durango a las empresas locales de durango a las compañías de 100% mexicanas que están dando lo mejor de sí y a la mejor y es posible que la larga pues las veamos este ampliadas y que las veamos en muchos más lados vamos a ver vean la zona está bonita y está muy alta está totalmente recondicionada para tener todo este tipo de artículos tan bonitos y la verdad es que da gusto poder estar en un lugar que tiene todo lo que ahora sí que es uno de los palacios para niños y niñas que pues que siempre se busca que tengan algo algo que no sea solamente tecnología y que a veces nos 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 desapegamos de esas cuestiones que son tan emocionales que generan afecto entre las familias y que pues son de pues que generan ternura yo creo que todos tenemos ese gusto incluso de grandes pues mira que bonito se ve no pues está muy bonito y todo y la verdad es que sí y pues tienen ya todo preparado para que se pueda hacer el detalle y vean tienen también los dulces como les dije ya pueden regalar también los chocolates dos pesos están esos chocolates y bueno también los los demás entonces pues se me hace que voy a venir nada más hago un pago y ya pues para liberarme de ese compromiso que tengo y bueno pero está padrísimo y pues miren muchas felicidades de todas maneras mañana vamos a hacer la segunda parte de esteren y pues aquí estamos en esta parte y pues muchas gracias permítanme un momento bueno amigos aquí están las personas pues que muy amables nos permitieron hacer la grabación y pues nos van a dar un mensaje para ustedes como suscriptores qué es lo que recomiendan de esta tienda dónde están ubicados estamos ubicados en calle Negrete 400 Poniente esquina con Francisco y Madero y te vengan a visitarnos tenemos variedad para todos los gustos y pues en cualquier fecha hay regalos para todos ok la verdad es que está muy bien este lugar es de Durango la verdad estamos en Durango Durango y es 100% de Durango Durangense ah pues está excelente la verdad y en el Tecno no no nada más aquí ya nada más aquí ya entonces está muy bien la verdad en la zona centro vengan a Colore y se los recomiendo este tienen hasta hasta esos tigrecitos tienen de todos esos peluches y todo y pues están muy bonitos y están muy bien se los agradezco mucho ¿tienen algún teléfono algún medio para comunicarse algún de la compañía de la empresa sí es el el 811 3710 sería 618 sí mi página en Facebook estamos Colore Durango Colore Durango entonces los encuentran en Facebook sí en Instagram también como Colore Durango en Facebook y en Instagram como Colore Durango pues muchas gracias y el teléfono sería 618 son 10 dígitos 811 3710 618 811 3710 10 dígitos ¿recuerdan? ya si son de fuera del país son 52 creo que es la balada ¿no? 52 618 bueno pero pues de todas maneras si no si tienen dudas en Colore en Facebook y en Instagram pueden resolver sus inquietudes y pues muchas gracias se los agradezco gracias hasta luego